Muy buenas FatFooders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, ya estamos paseando otro día más. Es el último día entero que vamos a estar aquí en Nueva York, vamos a grabar un vídeo más. Pero en este os vamos a enseñar lo que es Dunkin' Donuts en Estados Unidos. Concretamente aquí, pues en Nueva York, que hay bastantes localizaciones. Y que no tiene nada que ver con los de España, nada que ver. Así que hoy vamos a reaccionar aquí a los donuts de Dunkin' Donuts aquí en Estados Unidos. Porque tenemos todos una visión muy diferente de los donuts en Europa. Con respecto a lo que son aquí en Estados Unidos. Están bastante mejor, hay que decirlo. Así que vamos a la primera tienda que veamos de Dunkin'. Pillamos unos cuantos y a comer. Vamos. Ya estamos aquí en el Dunkin' Donuts. Y como podéis ver, tienen mucha más variedad de lo que nosotros tenemos en España. Por ejemplo, aparte de los donuts, tienen el apple frito. Tienen el cinnamon roll donut. Tienen bolitas pequeñitas, también de all fashion. Tienen muffins, tienen frasán de chocolate. Un montón de variedad. Y además los bonos son diferentes. Vamos a probar. Con una ubicación más que bonita y adecuada en el Brian Park. Que eso sí, con mucho frío. Qué frío estamos pasando. Claro, no estamos acostumbrados a venir a Nueva York con este clima. Siempre venimos más hacia el verano. Pero no pasa nada, porque el cafecito lo arregla todo. Calentito, venga. Sí. Bueno, hemos cogido media docena de donuts. Half dozen por 12 dólares. Que serían estos 6. Y tres sueltos. Que hemos cogido el coffee roll. Que sería, bueno, aquí lo llaman coffee roll. Pero sería lo que conocemos como el rollo de canela con masa de donut. Tres dólares. El apple fritter. Mirad qué tamaño. También tres dólares. Y el muffin de carrot cake. Que vale 3.29. Vale más caro el muffin que los otros dos. Y bueno, la caja de 6 vale 12 dólares. Y si quieres 12, te salen por 20 y algo. Pues te ahorras 2 dólares, no está mal. Muy bien, pues vamos a probarlo. Porque tienen sabores que no conocemos. Vamos a ver. Cómo no, vamos a empezar por el glaseado. Mirad qué pinta tiene. Se parece a los de Krispy Kreme, ¿eh? Tiene un rollito. Son un poquito más grandes. Va bastante, bastante glaseado. Y está literalmente a años luz de lo que conocemos como un donut glaseado del Dunkin' Don't. En Europa, es que no tiene nada que ver. Se nota como durito. Y miradla más ahí. Colorcito. ¿Cómo durito? Durito no tiene... Durito del glaseado. Ah, vale, vale. Durito del glaseado. Está muy... Es el clásico donut glaseado que te comerías todos los días. Muy bueno, la verdad. Sí que es verdad que los de Krispy Kreme me parece que están más blanditos. Un puntito por encima. Sobre todo si están hot now, si están recién hechos. A ver, el glaseado de Krispy Kreme es mejor que este. Pero este está bueno. Hay que disfrutar. Pero los de Krispy Kreme tienen como un toque a vainilla. Muy adictivo. Que este no lo tiene. Este es un sabor al cual de donut. Lo que conocemos como el de un donut. Está muy bueno, ¿eh? Me como 40 ahora mismo de esto, pero de dos bocadas, ya te lo digo. Siguiente. Este había que pedirlo. Aquí tenemos ahora el siguiente, que es el de coco. Creo que era coconut glase. No, coconut. Ya está. Parece cake. Sí, masa de tarta. Los que no nos seguís de hace tiempo y acabáis de ver nuestro... Este es vuestro primer vídeo nuestro y no habéis aprendido de donuts con nosotros, que si no estás suscrito, suscríbete porque vas a aprender muchas cositas. Este es un donut cake. Lo que significa es que la masa es como un bizcochito. No es tan blandita como los donuts normales. Masa de cake, tarta. Un poquito más densa. Y vamos a probarlo. Bueno, ya lo probamos. Está bueno. Lógicamente no es el mejor donut cake que hemos probado. No. Pero no está nada mal para ser tan quinto. Sí que es verdad que aquí en Nueva York podéis encontrar los donut cake mejores de nuestra vida en The Donut Plant. Apuntaros el dato ese. El siguiente es el chocolate glaze, que es con masa de tarta, con masa de cake. Y va un poquito glaseado. Se ve un poquito mejor aquí por detrás el glaseado. Muy sutil. Uy, esta masa está un poquito más húmeda, eh. Este ya ha pintado mejor, eh. Oh, mirad lo que os decíamos, que queda como bizcochito, pero no queda seco, queda húmedo por dentro. Está más mojadito, pero sí que sin ser el mejor donut cake que lo hemos cogido. Ni lo va a ser. Bueno, está bueno. No está mal. A mí me ha gustado más que el de coco. Siguiente, aquí tenemos uno que va relleno, es el jelly. Y ahí lo veis, lleva como azúquita por fuera y luego se ve ahí el agujerito donde le han metido la mermelada de fresa. Y el jelly es literalmente jelly. Se supone que es mermelada, pero es más, ¿cómo se dice? Parece más gelatina. Gelatina, sí. Sí, parece más... Porque muy casera no creo que sea. Parece un flash. Lo que son las cremas, sí que es verdad que al final, siendo franquicia, pues lógicamente no están curradas. Pero ojo, no están curradas ni aquí ni en Krispy Kreme. Son franquicias. Exacto. Entonces eso sí que es verdad que no es lo mismo que ir a una tienda especializada donde lo hacen todo casero desde cero. Está bueno. Sí, a ver, bueno está. Y que verdad que... De hecho me gusta más que los dos anteriores. Sí, sí. Menos que el glaseado, pero más que los dos anteriores. Es de frambuesa. Bien, no está mal. No está mal, la verdad. Un poquito de café que estamos congelados. Solo por esto, amigos, nos podéis dejar vuestro like bien grande ahí. Y que estamos aquí congelados para que tengáis las vistas bonitas para el vídeo. Y ese chillido. Bueno, señores y señoras y señoritas. Siguiente donut. Este es el Apple Cramble, lo que viene a ser un crumble por encima crujiente y relleno de compota de manzana. Tiene buena pinta. Pinta bien, sí, sí, sí. Mirad ahí la compotita, chicos. Y lleva un montón de glaseado por encima. Sí, mirad, qué fuerte. Toda cantidad de glaseado que lleva por encima. Let's go. Está que flipa. Está muy bueno este. El relleno de la compota me recuerda muchísimo a la de la tarta de manzana del McDonald's. Si tenéis que pedir alguno y estáis indecisos, pedir este, el crumble. Guau. Guau, qué bueno. Este sí, eh. Guau, encima es que esto va untado lo blanco. Con el crumble, sí. A reventar. Muy rico. Lo pongo en el top 1, por ahora. Incluso por delante del glaseado. Sí, top. Buena elección. Siguiente, el de vainilla, que va relleno de vainilla con azúcar glass por alrededor. Bastante petado de azúcar glass, eh. Va, disfruta tú el primer bocado. Ahí. En la cima. ¡Chanan! Disfrute, venga, va, voy. A ver cómo está esa crema. Joder, parece nata. Hombre, se nota vacío ya. Pero comiendo. A ver, no sabe un sabor a vainilla muy fuerte. Tiene su punto. No está mal. Esto es a la que me recuerda a los donetes que lo llaman los nevaditos. Sí, por el azúcar glass y alrededor. Lo que es la masa, no está mal. No es la masa del glaseado de Krispy Kreme, que se queda como muy blandita. Pero no está mal, eh. No está tampoco súper dura ni nada, eh. El punto del azúcar glass me mola. No sé por qué le da como un toque fresco o algo así. Y deja bigote y todo. Todo, todo. De Papá Noel. Y ahora, sinceramente, vamos a por lo que más expectativas y esperanzas tengo de Krispy Kreme. De Krispy Kreme, joder, con el Krispy Kreme. De Dunkin' Donuts. Salimos del donut y nos metemos en el muffin. Tenían dos o tres sabores y este era, sinceramente, el más llamativo. Tiene... Pesa bastante, eh. Sí, tiene como una pincelada ahí de glaseado por encima. Y espero que sepa literalmente a Carrot Cake. Puede ser que vaya relleno, eh. Hombre, sí. Espero que vaya relleno. Porque vale 3,29 dólares. Aunque bueno, no lo sé. Pero pintaza tiene, mirad, mirad. Te lo voy a decir, tiene muy buena pinta. Madre mía, al abrir esto, mirad las partes de dentro, eh. Con las pasitas. Y se ve, se ve... La zanahoria por ahí, todo. Sí, sí, sí. Mirad la zanahoria, ahí. Tío, quieres la cabezana, ¿no? Que no se ve. Mirad la zanahoria, los trocitos de todo por ahí. ¿Va relleno? ¿Va relleno? ¿Va relleno? No va relleno. No, pero bueno. Pero tiene muy buena pinta, eh. Pero tiene muy buena pinta. Sabes que a partir, ¿eh? Bizcocho de zanahoria y pasa, total. Y un punto a cardamomo de la hostia. Sí. Muy amulado, eh. Buenísimo. Uf. Ha valido la pena los 3,29 dólares. Esto es otro rollo, eh. Esto lo pongo por encima de todo esto. Qué intensidad de sabor el cardamomo ahí. Muy buena. Voy a hacer un acierto tener su puntito de cremita en el corazón. Sí, exacto. Pero igualmente así está muy bueno. A ver, lleva por encima, pero lleva muy poco. Siguiente. Siguiente. Tenemos aquí el cinnamon roll donut. También llamado coffee roll, ya lo he dicho antes. No sé. 3 dólares. Grande. Tiene muy bien. Y le voy a pegar un bocado. Madre mía. ¿Qué intentas? ¿Qué intentas hacer? ¿Comértelo entero de un bocado o qué? Madre mía. Mira. Pero mira qué bocado has dejado. Mirad esto. Nada. ¿Por qué lo llamarán coffee roll? ¿Para que lo mojes en el café o qué? Yo lo sé. Lleva canela, lleva su glaseado por encima, textura de donut. De todos es el que me sale más afritando. No lo hueles, que huele como más afrito. Lógicamente todo está afrito, pero me ha venido un aroma más afrito. Igualmente la textura me mola mucho y el sabor está muy rico. Le falta llevar a lo mejor un poquito de canela más líquida con el glaseado, en plan más cremita. Yo creo que hubiera sido mejor. Porque mira, se ve la canela como hasta el polvito de la canela y eso tiene que ir como en cremita. Pero está bueno, ¿eh? No está mal. Y por último, nuestro amado apple fritter, que donde lo vemos, lo cogemos. Somos super fans de este donut, que en realidad muchos decís, eso no es un donut. Sí es un donut. Aquí en Estados Unidos sí, en España no hay casi. Y va relleno de compota de manzana. Lleva canela también y masa de donut. Pero la diferencia es que en unos sitios lo hace relleno de compota de manzana y tú al morder sale un montón de compota. Y aquí en Nueva York es típico hacerlo con compota de manzana relleno. Exacto. O sea, que tú lo muerdes y ves la compota de manzana. Sin embargo, en otros sitios de Estados Unidos lo hacen entrelazado. O sea, cuando hacen la masa del donut, meten toda la compota y todo lo remueven junto y así cocinan el donut. Porque entonces tú al morder no lo ves la compota como tal, sino que está por ahí metida. Y es un buen bicho, ¿eh? Mirad el bicharraco. Tres dólares tiene la culpa también, muy bien. Y pesa, está bastante bien. Ahí está. Menos mal que no he puesto la caja debajo. Ole, la compotita de manzana. La compotita es la de antes, que está buena, ¿eh? Y como veis ahí, está separada la compota de lo que es la masa. En este caso es por un lado masa, por el otro lado lo otro. Yo creo que me gusta más entrelazado todo. A mí también, como los de los ángeles. Porque le aporta más jugosidad a la masa interna. Exacto. Y está más húmedo, más jugosito lo que es el centro, pero bueno. Y tú estás comiéndote el donut y de repente aparece un trozo de manzana, está más jugoso, sí. Lo probamos y les decimos cuál ha sido nuestro preferido o nuestros preferidos. Igualmente está muy bueno. Es que donde esté un apple fritter, sea como sea, siempre me parece el mejor. Mi preferido, sin duda alguna, de los de Dunkin' Donuts es el apple fritter. Yo opino igual. Me ha sorprendido muchísimo. Pondría top 2 la carrot cake. Sí. Mejorable, pero muy bueno. Y luego de tercer donut. El apple crumble. O sea, nos gusta la compotita de manzana. Sí, sí, pondría ahí. Muy ahí con este, el apple crumble. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado descubrir las diferencias que hay entre un Dunkin' Donuts en Estados Unidos y uno en España. Espero que nos dejéis vuestro like y que veáis nuestros vídeos de Estados Unidos, que estamos aquí y seguimos grabando. Y por cierto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Hasta luego. The best.